Las 17 obras que habrá el próximo año en Ciudad de México. El próximo año, Ciudad de México tendrá obras en todas las alcaldías. Entre los planes, destacan la construcción de una línea del cablebus, que va a unir las cuatro secciones de Chapultepec. También iniciará la construcción del trolebus de Santa Marta a Chalco, y será la inauguración del Museo Yancuic en Iztapalapa. La central de Abastos estrenará la planta solar más grande de todo el mundo. Además, le daremos el remojón al trolebus elevado en Eje 8, al Hospital de Coajimalpa y a una nueva preparatoria. El metro no se quedará atrás. Se prevé iniciar la rehabilitación de la línea 1, la construcción de un nuevo centro de control y el reforzamiento de la línea 12.